¿Qué está pasando? Me están grabando la entrevista y sin opción. Sin avisar. ¿No se han llegado a zapatillas de Star Wars? No. ¿Una da buen rollo? No. La otra te lleva al lado verde clarito y la otra al lado oscuro. A ver cuál te toca. Abre, abre. Oye, a mí me hagas estas cosas que luego no salgo rentable. ¡Que no! ¡Que son peluches! ¡Qué guay! ¡Mira!